Concientizar y capacitar en temáticas sobre revocatorias de mandato, competencias y protección integral de derechos con la finalidad de fortalecer la democracia local para una buena mejor gobernanza al servicio de la ciudadanía fueron los temas a tratarse en el taller Democracia, Derechos y Descentralización realizados en el auditorio del Consejo Nacional Electoral, Delegación Napo. Y nos interesa profundamente que la ciudadanía participe activamente, conozca sobre algunos procesos políticos, sobre algunos temas políticos, entonces es fundamental para nosotros realizar este tipo de capacitaciones. Que ellos tengan herramientas para saber qué tipo de políticas emitir para los grupos de atención prioritaria que existen en cada uno de sus territorios. Este taller fue dirigido a las autoridades de los distintos niveles de gobierno de la provincia de Napo, además de los colectivos ciudadanos y líderes de organizaciones y representantes de los partidos políticos. Hablar de discriminación, como es el caso que nos ha correspondido como Defensoría del Pueblo, es precisamente buscar formas de acortar las brechas de distancia que existen en las afectaciones a los derechos de los grupos de atención prioritaria o de aquellos que tradicionalmente han sido han sido. Para Marta Corozo, representante nacional para la Igualdad, expresó que este tipo de talleres aportan con conocimientos y experiencias para llevar a cabo una administración óptima. Pensando en el enfoque de igualdad, en los enfoques de pueblos y nacionalidades, el enfoque de movilidad humana, el de discapacidades, el enfoque de género, entonces todos estos enfoques deben ser incluidos en sus planificaciones y mirados en sus presupuestos también, deben constar. Entonces eso va a permitir ir incluyendo a estos grupos históricamente excluidos que tienen el país. Asimismo, la ciudadanía tiene el derecho de exigir un mejor servicio público y de ser necesario la revocatoria de algún mandato. Ali TV, tu televisión amazónica.